La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de 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 los Últimos Días ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Taglio, taglio! ¡Y pinta Natacha la vallura! ¡Trabajo de la monta! ¡Aquella mandrónica! ¡Y aquella área de señores que te donan! ¡Cantando, filho de Caratuné, ¡y filho de Caratuné arrestas! ¡Oh! ¡Anda a casa! ¡Y te haces la mignonanta! ¡Aquella, que regla esta cola! ¡La cosa es mala de cara! ¡Y luego! ¡Ya sabeu a la cara que es una senyora! ¡Oh! ¡Qué bello que sigará! ¡Antiqui la veurín casada con un gran senyor! ¡Ric! ¡Tot y bien asatiado! ¡A mala carroza de los caballos! ¡Y también lo que améz que la ayuda a cañar! ¡No, atención! ¡Que no siguen pequeñitos! ¡No, atención! ¡Apí la noche! ¡Gracias! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Ven a la mamá tu, que es el único que te volvete, es verdad, son todos los deseos de ti, por qué es bella, aleganta, astrita y perfecta. Ay, mi amén, si podrá estar tan bello como tu, a la vida de tu. Eh, entonces si, que la tercera de la calle estará andando por dentro de un lado, no, el cura, la mástima le da un pace, vés, no me ha llegado a comprar el jornal de tuétalgas, no, señor, ahora vamos a volver, vé, védale, 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 védale a ver, ¿védale? ¡No, están siempre, están siempre así! 100% de la gente, eso siempre habéis hecho! ¡Hé, está jeando siempre, sabía, para que esa ramona rica o licio y rasa de familia y una mara no pude ver una La hija, yo no la sé si acompresa. Aguarde un momento, que la cabana ya está ya no cavar. Buenas días, chastrónilá. Y ve, y las cosas con van. Ama que estás vio que es. Sé que la miséria es más. Yo, cada día, hay que viajar ya no a la 10. Pero aquellos que trabajan en la jornada, no sé si acompresa en acampar. Mira, tan buenos días, parece que se va a encontrar. Buenas días, ¿no va? No andamos fuera de la noche. Aguarde un momento. Por favor. Te voy a pedir una cosa. Digo, mas... Lo cocco muy bien, ¿no? Paz? Si. ¿Para? ¿Para qué? ¿Para qué más? 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 Que también parece un poco cansado. No me dicen todos que se me entienden aquí. Justo, Lula, usted, cosa piensa? Yo no pienso al resto. Siete solo, que a tu, la gravellina, y tu, la grasella. Ma cosa di yo, pa? Cállate. Si confuso a granao pari pari. Yo, yo, yo dico que soy contento a la faccia de que capi de scombra de mamudere. Y de que el río mundo tratador de Osureta. Justo, Lula. Yo no sé pi cosa dir. So, son casco andati. Yo, Bulgaria. Yo, Bulgaria. Eh, vabbe. Digo a Daman. No sé si que me volvé o pa. Y pa cosa, los as uno de vos. Yo no creo que así. Yo no sé. Pa, potes a que siga ilidad, lo pensamiento. No sé. Fostis, dame el idea que solo usan un río un poquito de contenta una donna. Y al contrario, proba a trabajar o no siga capaz de donar un mes felicitá de toda la moneda. Ha dicho a nosotros. Y a ganas de porra budí. Que no podí verlo a trabajar o. Tontra. ¡Suscríbete al canal! 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 y ginsa que el rayo de jornaleto ah, si son las cosas ah, te lo puedo ver ahora yo ahora rosa ah rosa y si de afuera no tu, fin aquí, vas a tener tanta cariña que anda a ir a hacer un poco de contas ah, da vos, chistrónico buenos días a mi señoría mi señoría, rubi de bea ah, no, no ¿ e cómo está estas, con eso? no, ¿te fué asmordre a tratar de queremea? siался i danza y no, ay, hay que Hasta Esta 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 y la señora o qué es de doctorata quién sales qué pasa , qué está me agree qué o está las ahora as asíin con éż con esta si ven acá de una Y ahora, para esas mías, yo fuera una especie de jubilato. Domingo, maravilla. Yo no le voy a decir eso. Mi mamá, por y va de hora, que es pego de ser la mujer de un jubilato. Ya que la mujer era nueva, basta. Aguantaba esa chiesa, yo sé que le puso a paura, y aquí está la esponja de todo, y púfamos un del fuego. Y va bien, yo soy jubilato, soy un montón de fama. Ah, vos sabrías que aquí que trabaja eso solo. Ma yo no voy a decir eso. Tengo uno que tengo que hacer la santa azul. Hasta, para vos que la fiesta, ¡Vamos! ¡Vamos, para mi! Así, que si andamos junto a ella. ¡Ah! ¡Bien, al caerón de María, bella! ¡Oh, má! ¡Sabezco que quiero estar siempre amicidenses! ¡Más te comprendes! Pino, María, de bella! ¡Ména, mena, mena! ¡Mána, mi cita, te! ¡Gracias! Si, Iván, tu, tu, prima del dos, fino a tu, entra a casa con la giovane Velina. Gracias por seri, la sioxtronizando, dando la toova, ¡a ahora que sigan a contenta de tener un enorme como a mí! Yo no puedo hacer nada. La rogna está ogoda junto con una arosa y para mí. A mí, va a tirar la roba fina. Y aunque se viese, siga la. Puso a crearle un manco. ¿Las pudieron? ¿Quién usaba el ritmo de puso las manos de una velvina? Yo de mi madre ya, peco. Ah, así lo puse, vio a la mina. ¿A qué es la escabanada que ha tomado la velvina? Y que era la tatu. Fue bien. ¡Ajá, no hay junta! Aguanta, sepa la verdad. Senti, que es esta. ¿Ajá, de la familia? ¿Fue en vos que hayas especias de mumbas cagallas? ¡Ajá, de la velvina plural! No sufrirá, no va a ser así. Lego para las praías, ascentes también más. ¡Ajá, de la familia que no me ascentes más. ¡Ajá, de la familia que no me ascentes más! ¡Ajá, despejé! ¡Aquí esa no es justicia! ¡Tú te de un cucho a raiurarte! ¡No me ha caído! Si no puedo cambiar esta fase en el traseño, me es van a ver la abracción esposida a esa juana. Y tú, ¡bruta gatamón! ¡Basta la corriza en casa! Si abre la peda a la punta del pelo. ¡Giúpa la rabalita que se aporta! ¡Da topo no pasa la puerta al pecho que a luz! ¡ demonstrationes! ¡Rut Bueno, a parte de ellos está en marcha. ¡No, no! ¡Bulga, cabala, cabala! ¡Mi abril frío, donte nos quedan estas por arriba! ¡Aaah, haa, haa… ¡Ah! Oh, no, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. y es un percañol a saber si lo hiciera manca a racioniera a nosotros los campeones y que mal asuelto y mal amor fin de y 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 de minoren, artículo 530 cp, tratto de minore consensiente, artículo 522 cp, contrazione de minore alla patria potestà, artículo 574 cp, violenza carnale presunta, artículo 519 picc periods de minoren techno, 809 piccams e cr це fan circa 63 Eric 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 Ellinger oltret хотя e заказано cannot gör a extensione oltretà dei sacri Y ahora la minorencia. ¿Se está muy tonto? Si, aquí, un sureta. ¿Se ha quedado pecado de 47 años? Ahora, Padre Strauss, actores no probantes, reo absoluto. Ahora, ahora, ¿se aceptará? Tomas, cámaras de cámaras, la provincia. ¡Se aceptará! ¡Mi máquina! No, no, no. Era la doctrina de Santa Ursulenta, era una mujer falsa, la cama que partió. Ahora lo fuiste así, por favor. ¡Ascencia! ¡Cosa sabe! ¡Ah! Yo digo a Rifa. ¡Emo! ¡Que su ayudan! ¡A la voz y que vibra! ¡Tocada en la casa! ¡Que si me ha donado palabra! ¡Que ve en la cigarama mujer! ¡No! ¡Trope la soa estupida! ¡Bela una velvina! ¡Ella per a mí! ¡Es como al sol! ¡Gracias! 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 que hay un pul. Sí señor, proprio así. Y ahora, muerta. ¿Qué cosa? Domingo, eso no te sabemos nada. Ah, ¿qué sabe? Eh, no te sabemos nada. No, no, no. No, no. No, no. No. Pero, ¿qué tal que se hace? ¿De aquí a dos minutos las películas se compararán a la niña? ¡Túl, ¿túl, lá? Bueno, yo ya lo compré que pensé al rey. Ya lo compré, yo. A la vista, también usé a que el coño de sus historias. ¡Ah, qué rabo la cabana! ¡Ah, qué sconto! Bingo, si tuncian cara, la señorita no lo habéis messo. Yo he guardado pinzado sin tunciar. ¡Mara, el duro tiene que hacer! ¡Omán, el agrario no, yo me prendo a pinzado! Y si gusta y no quiere, ¡mán gusta me yo! ¡Tú, De Ale, por siempre estás acostada a pinzado! ¡Y tú, Rosa! ¡Ay, Dios mío! ¡Esa no la va! ¡Y ahora, Domingo! ¡Ves y caro una semana! ¡Ah, no! ¡Tú, caro! ¡Ah, lo sabíamos para qué cosa! ¡Sí, señor! Sabíamos todos. ¡Ah, un famoso hombre con paltocha! ¡Era de Codio, ma su Rita! ¡Y se han fuggido a la tanda! ¡Al momento de una festa! ¡Mario domingo! ¡Cosa habíamos andato a hacer! ¡No es posible! 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 ¡Ah, no es posible! ¡Oh, papá! ¡Y ahora! ¡Y ellos! ¡Han obrado atroces normalmente con su red e ci vado en casa! ¡Y los han contado! ¡Bravo! ¡Propio en gamba! ¡¡Eh, los han! ¡Han obrado por un poco el tocado! ¡Y la minueta va y pulgiosa para la mozoma! ¡Y ellos han oído en casa! Uuu, hay a stala, y el otro almazen meee, un reee, un reee, un reee, un reee, un reee, un reee. ¡Hasta aquí! ¡Venvino, señores, venvino! ¡Aveola aquellos del fugitori! ¡Oh, no! ¡No faltó el amor por el resto! ¡Sí, eh! ¡Me lo has escuchado en mí, señor! ¡Vin a ver! ¡Rada de porcí ver! ¡Cálló un marcarero! ¡No la pena! ¡Vin a ganar una millona vergüenza a comandar! ¡Vin a ganar! ¡Rosalia de esa patas via! ¡Vin a tan sin te y abraza a casa a que su dos vecinos figlios! ¡Ah, ya no me gustó, sí! ¡Para qué me rasé y mambo antes de que su dos sanzos! ¡Tá valen la benedición! ¡Ah, mi qué! ¡Ah, qué gran caro, que ta língua sdiffé! ¡Cuál es! ¡Ah! ¡Ah! ¡Y oh, no hay maldita y mentira! ¡Y para las madres al barco! ¡Debes aclarar el caro de responsabilidad! ¡Viva! ¡Eh! ¡Siga! ¡Azúbalo! ¡Azúbalo! ¡Sí, mamá! ¡Azúbalo! 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 ¡Ah, ya no temo un po! ¡Sí, paurel de la pueda! ¡Dá! ¡Ah, ya no! ¡Mí! ¡A mí no me han aportado el risco! ¡Ah, ya no me prendan peliria! ¡Y es que trabajo de pus altos arrocinamos! ¡Ah, ya! ¡Y ahora, me qué? ¡Se lo anuncie! ¡Se lo anuncie! ¡Se lo anuncie! ¡Ah, ya! ¡Ma se te! ¡Eh, ¡ohlá! ¡Ole! ¡Gracias! ¡Que te te olvides de frente! ¡Director, teos escurradores! ¡Y también, teos escurros de Marsa! ¡Alma y mi cuantas almas juntas al sol! ¡Ni tu luz sino la laje mía! ¡Una voz es tu, o terra mía! ¡Y también en cada chato no corredor! ¡Nos ves la mara mía, o veña que él! ¡Cáren, cáren, se engorre cada día! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!